Academia de Danza Árabe Javi Vitam Lisandro Enriquez Producciones Presenta Gran Noche de Colección 2016 Gran Noche de Colección 2016 La Iglesia de San Luis 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 Muy buenas noches llegan a todos los presentes y desde ya están todos corriendo y desvindos a una noche que prometen fusionar lo mejor de la música, del baile y del talento Por supuesto, nosotros los carabueños nos caracterizamos por poseer lo mejor del talento nos hacen a ver los carabobinos que creen en el saludo nacional. Más información www.mesmerism.com ¡Gracias! 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 Academia de Danza Árabe Javi Vitam, Lisandro Enriquez Producciones, presenta Gran Noche de Colección 2016